Hola, soy Úrsula Perona, psicóloga y divulgadora y voy a hablaros de algo que estamos viendo ahora que nos han relajado las medidas en relación a la COVID y han dejado de ser obligatorio el uso de la mascarilla. Aparece lo que algunos llaman el síndrome de la cara vacía y es ese miedo o esa resistencia a dejar de usar la mascarilla. Yo creo personalmente que hay varios motivos y también depende mucho del grupo de edad, por ejemplo en las personas adultas y en las personas más mayores este miedo a dejar de usar la mascarilla creo que está más relacionado con la falta de seguridad, con que realmente todavía perciben hay una sensación de peligro, de miedo al contagio y por eso bueno pues está costando un poco dejar de usar la mascarilla. Sin embargo en niños creo que la causa es diferente porque quizá no son tan presentes no tienen tan presente ese miedo aunque algunos también es uno de los motivos pero está también el que hay muchos niños que no recuerdan vivir sin mascarilla no tienen memoria toda su vida o la que tiene o su vida con memoria porque cuando era muy pequeñitos no lo recuerdan ha sido con mascarilla entonces es una parte de su vestimenta, una parte de su día a día y es como para nosotros si ahora nos dijeran a lo mejor que tenemos que ir sin zapatos. Pues bueno estamos habituados a ir sin zapatos y sería algo raro. Está sucediendo algo así en los más pequeñitos. Por otro lado en los adolescentes estoy viendo también un componente muy importante relacionado con el aspecto físico y con una función protectora que estaba desempeñando la mascarilla. Sabéis que durante la adolescencia hay muchos cambios físicos muy rápidos esa pubertad ese y generalmente están acompañados de baja autoestima de cierta inseguridad por el aspecto físico que la mascarilla estaba bueno enmascarando de alguna manera o protegiendo. Entonces ahora a la hora de tener que quitarse la mascarilla se sienten vulnerables, se sienten expuestos, sienten que pueden ser juzgados o criticados por el entorno porque bueno se sentían más seguros, protegidos o que la mascarilla cubría algún defecto como por ejemplo pues ortodoncia o acné juvenil o bueno esta parte de la cara que a muchas personas pues no tiene por qué gustarles de sí mismo. Con lo cual la están utilizando para bueno pues cubrir o tapar ciertos aspectos físicos o cualidades de su rostro que consideran defectos o que consideran que les afean. En cualquier caso indudablemente bueno pues llevamos dos años con mascarilla lo que antes era impensable y nos hacía sentir rarísimos. Todos recordamos esas primeras veces en que salíamos a la calle y parecía que estuviéramos en una película de ciencia ficción con la mascarilla puesta. Hoy sucede al revés, lo hemos normalizado tanto que nos parece raro vernos sin mascarilla a muchos de nosotros. Bueno creo que como la reflexión que podemos extraer de esto es que las personas tenemos una capacidad increíble de adaptarnos a todo, que normalizamos y nos habituamos a cosas que poco antes podríamos pensar que eran impensables o que no íbamos a vivir jamás y que igual que finalmente nos acostumbramos a la mascarilla pues poco a poco iremos siendo capaces de retirarla, que hay que vivirlo con respeto porque cada uno está teniendo una experiencia distinta de la pandemia. No obligar a los niños ni a los adolescentes ni en un sentido ni en otro, permitir que vayan un poco experimentando cómo se sienten con la mascarilla y sin ella y bueno pues como no tiene nada de malo y si a las personas más mayores por ejemplo les hace sentir más seguras, pese a haber bajado el riesgo de contagio, bueno pues también está bien.